Hola, soy Fernanda Benquiles Miranda del Colegio Minabel Teniente. Hoy vamos a ver una nota sobre la alimentación saludable. Vamos a ver la nota. ¿En qué consiste la charla? Es una charla para padres y apoderados de niños que presentan obesidad severa y obesidad en menores de 5 años y habla de generalmente alimentación saludable, enfermedades crónicas no transmisibles y el área de autoestima para ver cómo se relaciona la obesidad con la autoestima y otros problemas en el fondo que tienen que ver con temas más psicológicos. ¿En qué consiste una alimentación saludable? Consiste principalmente en ordenar los horarios. Lo más importante es comer varias veces al día, porciones pequeñas y basarse principalmente en alimentos naturales y dejar un poco de lado los alimentos que son procesados y altos en azúcares y sal. ¿Y cuál es la finalidad de la charla de nuestro colegio? Es crear conciencia a los papás y orientarlos un poco en lo que es la alimentación saludable y cómo pueden mejorar la salud de sus hijos para que no tengamos adultos enfermos. ¿Cuál es su rol dentro de la charla? El rol dentro de la charla es poder generar conciencia a los padres en poder generar una buena autoestima en sus hijos para que así puedan tener un mejor desarrollo y puedan bajar de peso con eso. ¿Y cuál es el beneficio de esta charla en mi colegio? Bueno, el beneficio en el colegio es poder generar conciencia a los padres en cómo puede afectar el tener una baja autoestima en el estado de sobrepeso de sus niños y el beneficio que puede tener generar una buena autoestima para poder trabajar con ellos en ese sentido. Esa fue la nota de hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!